claro doctor formule 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 De formular una pregunta. Repide. ¡Fórmula! Yo amo, si no. Me da, no sé. Ahora sí lo digo. Ahora sí lo digo bien. Dale, papá. Digo, pero tú te lo mostrán. ¡Pero ya, 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 ya! ¡Ya, no! Dale. Ahora te lo voy a ir yo, tíx. Yo le voy a ir a la niña. Celebro, te lo voy a poner en la manga. ¿Ya? Australomitegus. Australomitegus. Yo. Tren. Australomitegus. ¡Este lo va a tenerlo! Dale, dale, dale. Voy a ponerlo. Australomitegus. ¡Este lo va a tenerlo! Y pon la tapa. Australomitegus. Es que no está hablando nada. ¡Sí! Australomitegus. ¡Ay, qué tal! ¡Suscríbete! Dale, dale, dale. Pero dale, dale duro. No, no, eso. No, no, eso. Dej, dale a la palabra. Alto. ¡A firemito, po' ver till. erte, te querer. All right, toe. Durá. No. Yo estaba hablando alto Dale No, la escucho No, 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 se le cae una bala No me voy a bajar No me voy a bajar Mal siro facial Mal siro facial Adelma Uh Tira ito Una Es $4 Que mataron